Para la sociedad en general, los niños representan la inocencia, esperanza y futuro. Sin embargo, hay niños que destrozaron este mito de una manera sangrienta y cruel, y pasaron a la historia por sus comportamientos psicópatas. Y es que la sociedad está acostumbrada a las noticias de asesinatos. Sin embargo, cuando es un niño quien ha cometido el crimen, hunde el desconcierto. Estos son los siete niños asesinos más sanguinarios de la historia. Era 1993 y con sólo 10 años de edad, John Benevols y Robert Thompson fueron condenados por un crimen en el que había tortura, premeditación y sadismo. Nacidos en familias disfuncionales, fueron criados rodeados de violencia y maltratos, y los sufrimientos de ambos actuaron como imanes que los volvieron grandes amigos. Inspirados en la película de Chucky, el muñeco diabólico, un fatídico 12 de febrero de 1993, este par de amigos iniciaron su maquiavélico plan y faltaron a la escuela para escoger a su víctima en un centro comercial de Liverpool. James Bulger, de dos años de edad, fue el elegido, y tras un pequeño descuido, fue arrebatado del lado de su madre y trasladado a varios kilómetros de distancia. Su maldad inició cerca de un canal donde le causaron varias heridas faciales al dejarlo caer de cabeza. Pero eso sería sólo el inicio. Decididos a deshacerse del niño, caminaron hasta una estación de tren abandonada. Uno de ellos lanzó pintura azul en los ojos del pequeño, y después ambos comenzaron a patearlo, a darle puñetes y a tirarle piedras y ladrillos. Todo sin darle muerte. Le introdujeron pilas en la boca y en el recto, y según el informe médico, hasta el miembro genital del niño fue manipulado. Por último, y cuando el pequeño estaba repleto de heridas, le lanzaron una barra metálica de 10 kilos, la cual cayó en la cabeza de James, provocándole varias fracturas. Para culminar este crimen tan espeluznante, colocaron al pequeño en la vía del tren, en donde su débil cuerpecito fue partido en dos. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Inglaterra, y a diferencia de otros niños asesinos, en su caso es más que comprensible la agresividad que guardaba en su interior. Y es que Mary fue rechazada desde que vio la luz del mundo. Su madre era prostituta y nunca la quiso, y en diversas ocasiones intentó deshacerse de ella. El odio que tenía hacia su hija era tan grande, que no dudó en emplearla desde los 5 años para satisfacer a sus clientes más degenerados, a los que la obligaba a tocar sus partes íntimas. A los 8 años, vendió la virginidad de Mary por una buena suma de dinero, y a partir de entonces, su madre la desnudaba y la sujetaba. La obligaba a tener intimidad con aquellos hombres, sin importar cuántas lágrimas corriesen por las mejillas de la pobre Mary. Por eso y otras calamidades, Mary era una niña que guardaba mucha agresividad, y pronto su trastornada maldad llegaría a otro nivel. Un 25 de mayo de 1968, justo un día antes de que Mary cumpliese 11 años, el pequeño Martin Brown, vecino de Mary, desapareció. Mary Bell le había cortado su miembro genital, le había marcado una M en el abdomen con unas tijeras, y lo había empujado por unas escaleras. Al ver que el niño aún vivía, lo estranguló. Pero Martin Brown no fue la única víctima. El 31 de julio del mismo año, desapareció Brian Howe, un niño de 3 años que fue encontrado poco después. Mutilado y también con una M en el abdomen. Tras las investigaciones, Mary Bell confesó y fue encarcelada bajo el estigma de la niña asesina. Hasta los 23 años, edad en la que fue liberada, y aunque parezca increíble, Mary Bell se casó y tuvo una hija, con la cual desarrolló todos los sentimientos de maternidad que con ella no habían tenido. Se le conoce como la niña nevada por la sudadera que llevaba en el momento del crimen. Natsumi Suji tenía 11 años de edad y estudiaba en una escuela en Nagasaki, Japón. Le gustaba el deporte, el internet, el anime y otras cosas más. Era un alumno excelente, que siempre obtenía las mejores calificaciones. Natsumi era una niña normal, o al menos así lo parecía, hasta que su pasión por las películas violentas y llenas de matanza fueron cambiando su actitud y llenándola de agresividad. Un día, como cualquiera, Natsumi entró en discusión con Satomi Mitarai, de 12 años, en aquel entonces su amiga o al menos compañera de clase. Aquella niña había publicado en internet comentarios donde afirmaba que Natsumi era gorda, y otros calificativos más, que pronto la llenaron de frustración y tristeza. Esta es la última foto que se conoce de Natsumi y Satomi juntas, justo el día del horrendo crimen, en el que Natsumi llevó a Satomi a una sala vacía. Le vendó los ojos, todo con actitud amistosa y simulando que era un juego, para luego sacar un cortapapel y degollarla, dejándola tirada en el suelo, viva pero sangrante, y así se retiró, tranquila y calmada con una sonrisa maliciosa de triunfo. Cristian nació como el fruto de una violación hecha a una niña de 11 años, y fue criado por una abuela adicta a las drogas. Su vida estuvo rodeada de abandono, violencia y violación, ya que Cristian habría sido abusado sexualmente por un primo suyo cuando tenía tan solo dos años de edad. Tras vivir un tiempo en una guardería, regresó con su madre la que ya había formado una nueva familia, con un buen hombre con el que tuvo dos hijos más. ¿Cuál fue su crimen? Pues asesinar a golpes a su medio hermano, de tan solo dos años de edad. Con solo seis años, Cristian aprovechó que nadie lo veía, y le dio tremenda golpiza hasta la muerte. Cuando su padrastro regresó, no podía creerlo, su hijo asesinado por su hijastro. Furioso le dio una brutal paliza, y se suicidó delante de su esposa y madre de Cristian. Influenciado desde temprana edad por la pasión de su abuelo hacia la cacería, Andrew Golden fue criado entre armas automáticas y disparos desde su nacimiento. Su niñez la compartió al lado de su primo Mitchell. Ambos acostumbraban a ver películas de acción, y fantaseaban con ser un antihéroe. Un día, mientras veían Rambo, Mitchell le confesó que deseaba vengarse de Candice Porter, una compañera de escuela que lo había rechazado sentimentalmente. Andrew, que tampoco era un chico popular entre las chicas, vio en la causa de Mitchell una forma de realizar su propia sed de venganza. Así que desde aquel día tomaron la costumbre de ver una película de acción y ensayar después con sus trajes de camuflaje. No obstante, no se quedaron en la fantasía, y poco después fijaron una fecha para la operación. El martes 24 de marzo de 1998, ambos se reunieron para dar inicio a lo que sería la más cruenta cacería de sus vidas, una cacería de niñas. Tomaron todo lo necesario del arsenal armamentista que poseía su abuelo, y a eso de las 8 de la mañana, se estacionaron a los alrededores de la escuela, en el bosque. Andrew Golden asistió a clases como parte del plan, y Mitchell esperó que sean las 12 del mediodía. Hora en la que Andrew jalaría la alarma de incendios para que el alumnado entre en proceso de evacuación. Y así fue. Reunidos los primos en el bosque, se pusieron el uniforme, y con todo el descomunal arsenal que poseían, se dispusieron a eliminar a todas sus víctimas, las cuales eran únicamente mujeres. Gritos, detonaciones, caos, desorden, sangre. Písera saliéndose de los cuerpos muertos o agonizantes, gente arrastrándose y pidiendo auxilio. Cinco muertos y once heridos fue el saldo de la sangriente operación de venganza. Jordan Brown tenía 11 años cuando cierto día, aprovechando la tranquilidad y soledad de su casa, tomó una escopeta calibre 20 y le disparó en la nuca a Kenzie Mary Hawk, la novia de su padre, la misma que dormía tranquilamente el día de su asesinato. Sin importarle que éste estuviese embarazada y a unas semanas de dar a luz, la asesinó a sangre fría y dejó a su hermana, de cuatro años, sola con el cadáver en casa. Salió y tomó el bus del colegio. Desde pequeño fue un niño conflictivo. Daniel Petri tenía arranques de violencia ante la menor provocación y debido a la falta de atención se fue refugiando poco a poco en la televisión y el internet. Era un experto jugador online en el juego llamado La Tibia, donde puedes matar monstruos con tus poderes y hechizos mágicos. Es debido a este juego que hablaba frecuentemente con Gabriel Kun, un niño de 12 años que era vecino suyo. Gabriel era un niño estudioso y educado y a sus padres no les gustaba mucho la compañía de Daniel. Pero como su amistad era casi siempre virtual, no le dieron mucha importancia. Un día Daniel le prestó dinero del juego a Gabriel y aunque prometió devolverlo, no lo hizo. Gabriel insistió en pedir su dinero pero Daniel no sólo se negó, sino que lo eliminó de sus amigos de La Tibia. Este sencillo acto enfureció a Daniel a tal punto que corrió a buscarlo a su casa y apenas entró empezó a golpearlo. Lo llevó a su dormitorio y abusó de él. Aunque Gabriel lloró y gritó, éste nunca se detuvo. Las sábanas quedaron manchadas de sangre y Gabriel amenazó con denunciarlo y contar todo a sus padres, lo que encendió más aún la furia de Daniel y tomó un cable y lo estranguló. Pero el crimen no quedó ahí. Tomó una sierra manual y un cuchillo y lo cercenó a su antojo. Luego, con toda tranquilidad, volvió a su casa.